listo y así sin más empezamos esta sesión 208 208 207 algo así a ver 200 algo está bien dice que es la 208 pues entonces así es nunca me equivoco dice hay un señor que ya manda horarios por ciudad no toca así para que no se me pierdan y no nos despliquemos hoy es viernes que bonita ahí la tenéis mira ahí estamos viernes 21 de junio del 2024 sesión 208 bueno los tenía que irse a ver bien o qué parcero hola qué tal cómo estás parcero aquí bien bien trabajando batallando aquí desde su papi niñero ah bueno de daddy deiker sí sugar baby daddy no no es otra cosa otra cosa cuando ya estés viejo y envilletado te consigues las de 20 para que te lleguen los pasajes y todo eso para seguir pagando el college Fernay te puede contar de confundir esas palabras ¿no? había que hacer un trabajo de había que limpiar unas hojas ¿no Fernay por ahí? más o menos ¿qué dice José? yo estaré viejo y con la niña de 20 al lado pero envilletado poco si viejo llegaremos pero envilletado quién sabe exacto y José que estás sentado en el trono hoy de de ese cómo es cómo se llamaba la serie guerra de tronos ¿no era? sí estás en mute José no se oye yo soy malo para leer labios aquí en el juego no sé oh Game of Thrones ¿no? ah bueno acá está listo y Luna ¿qué? no anda hoy haciendo surveys ¿no? por fin ya estás en la casita ya 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 tengo seis pendientes pero llegaste flaco de tanto caminar ah ojalá acababa de caminar ah bueno ahora con pretexto ah bueno y José ¿qué dice? el otro José ya tenemos entonces hay que especificar ¿qué pasó? buenas tardes ¿cómo estáis? ¿todo bien? ¿y vos qué? muy bien aquí sentadito aquí ya ah bueno relajadito allá fresquito está yendo calor como siempre allá para este tiempo aquí ya calor pero bueno dentro de la oficina ya hay aire acondicionado o sea que prefiero estar aquí que fuera sí y Carranza ¿qué dice Álex? ¿qué tal? ¿cómo estás? bien bien y bueno Edmundo Gustavo ahí van van llegando Manuel Pérez ¿qué dice Manuel Pérez? en la cámara apagada ¿qué tal? buenos días acá en México allá no sé qué hora son ah bueno eso a la hora que sea eso aquí de día o de noche le damos por parejo gracias a todos por venir hoy es viernes y otra semana más cargada de cosas no veo ah ¿dónde está el marco? que nos iba a hablar de Atmosphere que esta semana fue HPE Aruba Atmosphere que según me comentó por ahí Don Keith fue más HPE que Aruba no ya ya no existe Aruba sí por eso pero entonces es que que Aruba Atmosphere eso lo están ya Aruba ya no existe sí entonces no no os confundáis en eso estamos a ver qué qué se dice bueno a ver qué nos cuenta el hombre a José también me preguntaba por ahí esta semana de hola yo estoy compartiendo pantalla o no estoy compartiendo pantalla sí sí estás compartiendo ahora tus fotos íntimas no ni fotos ni íntimas ajá que está no ¿saben qué les quería mostrar? mira les muestro para hacer ok que ya estoy trabajando en México para el 2024 por ahí estoy editando la la página poniendo fechas y todo después creo que hay una forma de apretarle un botón no sé dónde me dijo Mateo y que para hacerle la la traducción pero pues ya tenemos las las fechas de enero del 13 y pues ya estoy esperando que me confirmen del del hotel o sea esto no es público todavía pero pues en eso estamos trabajando para para ya alistar lo que es la la conferencia para para México no vamos a esperar a último minuto pero vamos a empezar de una vez a a empujar y a ver qué qué clases vamos a dar por ahora está programada nomás la CWNA que va a dar Víctor y el de Hamina que va a dar que va a dar Diego entonces eso es lo que lo que hay por ahora y pues de los Deep Dives está Adrián Granados y y está el de Hamina vamos a ver qué hacemos a ver si allá dividimos los grupos o o si hacemos lo mismo los los Deep Dives en serie y tener dos o tres seguidos y y dar más 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 Deep Dives y menos presentaciones o o qué vamos a hacer entonces eso está por definir esta semana un par de cositas salieron de los bueno empecemos con los un CVE CVE que yo si tengo eso cargado por acá CVE 20 24 368 qué es un CVE los de seguridad Manuel CVE que qué abrevia esto qué quiere decir y y en sí ya no me acuerdo ahora bueno es la publicación ¿no? de una vulnerabilidad y en qué consiste vamos a ver entonces a ver si encontramos common vulnerabilities and exposures common vulnerabilities and exposures ok entonces y esto quién o sea esto viene de Microsoft o un CVE de quién viene quién genera eso la mixta es Mitre la mixta es Mitre pero son los investigadores o bueno es un framework es un framework de seguridad que analiza los vectores de ataque y a ese framework tú analiza o sea tú ves tu infraestructura y dices contra los vectores de ataque estoy así o detecté esto y ahí es donde saca el CVE y entonces pero en todos esos números y eso quién los asigna o cuál es la entidad dentro de dentro de la comunidad dentro de Mitre pues pero es un trabajo ¿qué es lo que dijiste Mitre? Mitre Mitre ahí al ladito de CVE dice Mitre Mitre Mitre.org es un framework de seguridad muy exhaustivo no sé si sea el más exhaustivo que existe pero es súper detallado y te habla de todas las no sé si llamarle capas de seguridad que debes de tomar en cuenta y los vectores de ataque te los te los te los enuncia ya entonces si alguien encuentra y esto entonces es para wireless para wire para los servidores para lo que sea ciberseguridad entonces si digamos acá digamos que nosotros fuésemos una organización tezos y encontramos una vulnerabilidad en algo entonces le escribimos a ellos y le decimos encontramos esta vulnerabilidad en X y ya ellos le asignan el número que le siga y la listan o qué lo primero es demasiado seguro lo correcto sería por ejemplo si es de un fabricante de Cisco por ejemplo sería notificar a Cisco para identificar pues el hallazgo para que tomen las medidas correspondientes y pasado un tiempo entonces ya se se envía a Zubey que pasado un tiempo se se publica porque en cuanto se publique date cuenta que ya básicamente le estás diciendo a los que no sabían de que hey mira encontré un hueco acá claro entonces porque porque si no si tú lo dices oye aquel tiene un hueco ya te digo yo que hay mucha gente que está esperando para para atacarlo bueno no esperando empieza a atacar activamente de hecho ya ni siquiera tiene que ser gente hay robots ya configurados para hacer ese ataque automatizado entonces esto salió de que esta semana cuál fue el que a ver dónde lo tengo está por acá no claro que estuve viendo fue José que tú me estabas preguntando de otro o era el mismo pues yo fui yo quien te envié la vulnerabilidad que había visto y parecía una vulnerabilidad bastante grave alarmante en la que en la información que yo encontré no vi exactamente si había alguna solución para para corregir el el problema o al menos al día de que yo encontré la información no no explicaba si había alguna forma de de parchear el la vulnerabilidad detectada entonces por eso te te envié por si tú sabías de yo la que había escuchado ahora yo pensé que era la misma pero después mirando los números eran diferentes y esa era más reciente y esta creo que a ver veo es de tipo adyacente que lo cual quiere decir según explican acá de que el que ataca tiene que estar físicamente cerca a los dispositivos que están comprometidos que más o menos fue lo que pasó con crack en el que fue eso en el 19 o en el 20 que salió eso que comprometieron el el four-way handshake y eso también mucha gente pues obviamente la publicidad y los influencers y todos que ponen ya no que sí que 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 hackearon el el four-way handshake y que hay que cambiar de método de seguridad y que se comprometen todas las negociaciones de de encriptación y todo porque incluidas las de 1x también se afectaban pero pues la esa era a gran escala pero ya cuando empezaban a mirar decían ah no pues que el que ataca tiene que estar físicamente presente cerca en proximidad de los dispositivos y tiene también que capturar el 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 proceso inicial o sea una cantidad de que de condiciones que tenían que cumplir para que eso de verdad fuera de preocuparse pero si te vas hacia abajo te dice los updates y por lo que se alcanza a ver la vulnerabilidad más abajo la vulnerabilidad está muy concentrada en Windows Server yo te diría que en Windows Server la probabilidad de tener un NIC inalámbrico es baja ajá ahí mira Windows Server Windows Server Windows Server o sea luego lo que sucede es que hay académicos especializados en seguridad que están trabajando o sea que bajo el framework de Mitre buscan vulnerabilidades pero insisto digo ahí hay un Windows 10 de 32 bits eso ya suena viejito pero de 64 no y el Windows 11 tampoco o sea eso como que todo lo que es Windows si hay algunos de Server pero pues 10 y 11 es lo que ha de tener casi todo mundo que tiene Windows ahora excepto Manuel Pérez que todavía corre Windows 95 pero pues sin drivers para micrófonos Windows 3.11 ya el 3.11 ah bueno o el de World Group cuando 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 Windows inventó el stack TCP IP no exactamente listo bueno entonces de todos modos la recomendación es que le pongan parches a eso o sea que si esto lo hicieron público me imagino ya sabían desde hacía rato y ya le habían aplicado cosas pero creo que la por ahí otro había puesto en Slack que que la los últimos updates pues de esta semana no que si no se han aplicado que los aplique no sé qué qué update era y tampoco sé pues los detalles de esto si ustedes han en seguridad pero el release el 24 cuál era para Windows 11 es el 24 h2 donde dice aquí abajo abajo sí Windows 11 ahí está sí pues es el más uno de estos no arriba está ahí arribita el el inmediato superior ahí está unión 11 o es build no sé qué no sé qué hay entonces aquí explica qué qué parcha o qué sí pero es digamos una actualización del core de Windows y la liberan es que el 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 ritmo de liberación es bien distinto por país este seguramente Estados Unidos es el primer tititito y ahí van como en cadena no sé qué no sé cuál es el criterio sobre el cual van liberando por ejemplo bueno eso y para este tipo de actualizaciones a veces el sistema el 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 computador físicamente hablando puede hacer que lo soporte o no y si Windows determina que no lo soporte no lo actualiza ya y esto pero entonces si afecta todo lo de Windows ha de ser algo porque según entiendo la vulnerabilidad obviamente permite ejecutar código en un dispositivo de Wi-Fi pero entonces dependiendo del driver que tenga o no 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 es una vulnerabilidad en el en el o digamos en el no sé si llamarle kernel aquí los expertos en software me pueden decir pero del kernel de Windows o sea no es necesariamente en el driver ya y arribita y si te regresas al 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 reporte CBA te dice más arriba te dice los vectores de ataque más arribita más arribita mira abajito dice explotabilidad más abajito más abajito más 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 abajito más abajito más abajito no pues más abajo me va a tocar hacerme abajo de la mesa güey no no pues baja con scroll no con el mouse ahí está explotabilidad ahí está y tiene un score de explotabilidad alto un 8 ponía por ahí si donde está eso arriba del todo hasta arriba 8.8 hasta arriba con scroll porque arriba del justo antes del cuadrado más negro le pone CVSS 3.1 más para abajo más para abajo más para abajo un pelín más a la izquierda el 8.8 o sea hay varias versiones del CVSS pues la 3.1 da un un 8.8 de 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 calificación mitre sí eso es como la gravea ¿no? más o menos sí, sí, sí o sea que es crítica crítica por lo que por lo que me parece leer alguien que está a tu lado puede hacer que se te asocia a desconectarte de la parte que estás conectado y asociarte a su dispositivo o sea de cambiarte sin sin necesidad de de que se pase la clave WPA y demás no sé parecía que era parecía era algo de eso ¿no? que sin sin estar asociado a la red podía mandarte paquetes y y y el cliente respondía y le permitía ejecutar algo no sé Adrián ¿qué dice parcero? ¿bien o qué? ¿cuánto de inverno hombre? nos tenía abandonados bien paricha ¿cómo están? bien bien ¿camellando o qué? ocupadito o con el corricor ya los niños han de estar de vacaciones ¿no? sí ya están de vacaciones hace ya un ratillo ya es de como que ha estado en la playa que está todo quemado ¿está todo el sol o qué? sol de Florida nos tienes que contar ¿no? de la nueva aplicación que tienes para Android de sensor para ¿otra aplicación? ¿cómo hace? ¿está en la página o qué? en el blog en el blog esa que dice wifi sensor esta oh ah o sea con el teléfono vas a poder escuchar y mandarle toda esa información al wifi explorer pro sí y hermano ¿cómo hace que yo no sabía eso? seguro no leo los posts que pones no he estado leyendo porque me imagino que ya es público ¿no? sí es mi mi primera aplicación para Android era parte de aprender sí como pues aquí sí aquí sí ya no hay excusa que no tengo un W lampada y casi todo el mundo tiene un un sensor un un Android ¿no? un teléfono Android hasta yo tengo un Android por acá que no lo uso pero aquí lo tengo si funciona bien lo único es que Android espérate que se me pasó en Estados Unidos quién sabe espérate que me pasó espérate que espérate que le apreté un botón al control remoto acá y buscando el teléfono y me pasé de fuente ah listo y entonces ¿cómo es la vuelta con ese? ¿qué hay que hacer o qué? ¿qué hay que instalar? pues hay que instalar esa aplicación que se llama Wi-Fi Sensor ok esa la baja uno en Android entonces sí del Google Play ok y ya pues la instalas y cuando la cuando la abres nada más tiene un botoncito ahí que ¿quiere compartir pantalla o qué parcero para que nos muestre? pues que no tengo no tengo mi Android aquí ¿alguien tiene el Android y el Windows Explorer por ahí o el Wi-Fi Explorer Pro a mano y si no yo saco el mío y mi ropa a ver si le un segundo y lo traigo dale pues si de todo modo yo voy sacando mi Android aquí a ver si si al menos está cargado bueno él va aprendiendo y Ariadna ¿qué dice? hola ¿cómo vamos? bien cuéntanos ¿dónde es que estás ¿dónde es que estás trabajando ahora por ahí como que me contaron algo? ah ¿de 100? ¿de 100 networks ¿no? sí mira nomás y Jesús Guevara Jesús Guevara lo habíamos visto por acá antes o eso es como una cara nueva ¿sí o no? a ver que estás en mute no te no te puedo escuchar Jesús Guevara Roldán no sé oye Jesús o soy yo el que no me oigo aló 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 ¿sí está funcionando esto? sí 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 te escuchamos pero él no le está hablando a Jesús Guevara pero como que no con respecto a lo de la vulnerabilidad estaba mirando que publicaron eso el 11 de junio ¿no? que precisamente ese es el día que salió los parches del mes entonces seguramente por eso lo publicaron ese día porque ya salió ya se parchó seguro mandaban claro que los que no actualizaron entonces no no recibieron esa actualización normalmente es el segundo martes de cada mes por eso dice ahí que es el monthly roll up ya listo sí cualquier otra información que puedan encontrar ahí la rotamos a todos los en Windows en el chat un enlace donde explica un poquito más claro que en la otra página que todavía has puesto lo de que consiste la vulnerabilidad sí ahí la descripción aunque este es otro número ¿no? bueno este fue el que este fue el que pasé yo ah ya a ver que que yo creo que sí es diferente al que tú pones porque de momento no tiene ni aquí no tiene puesto el nivel de riesgo de la vulnerabilidad no está todavía no lo han valorado pero arriba más para arriba pone el detalle ya es que el disclosure para general lo hacen ya cuando ya se ha parchado si la fabricante parcha a tiempo no publican nada antes de que oh sí publicado 5 y 17 el 24 o sea que eso fue cuando lo descubrieron ¿o qué? el 2023 que es el año me imagino ¿no? y ya el número será dentro del año el tipo de vulnerabilidad el consecutivo de la vulnerabilidad en el diccionario de entradas mayo 29 notice updated o fue cuando la programaron y la encontraron un año después encontraron el el problema listo ¿listo qué? Adriano ¿qué? ¿le hacemos qué? espere dejo de compartir ok yo aquí igual tengo ya mi Android listo ya te miro a ver si a esto también me le puedo pegar ¿cómo se comparte pantalla en un Android para compartirlo acá con el no sé aquí está la aplicación ok pues es bien sencilla porque nada más para actuar como sensor ¿no? entonces aquí le da uno enciende y dice ya está lista y ahí te dice las instrucciones de que tienes que hacer en Wi-Fi Explorer se dice se dice que tienes que que quieres que agregar un sensor en esa dirección y con ese puerto entonces entonces yo me voy aquí a aquí ya ya he agregado el sensor ¿lo están viendo? sí muestra de nuevo cuál es el proceso para agregar un sensor para los que nos estén viendo en diferido y no sepan porque ahí ya está pero entonces teniendo la aplicación Wi-Fi Explorer Pro que pueden descargar para Windows y para Mac entonces se baja la aplicación y cómo se agrega entonces ese teléfono que tiene o sea baja el teléfono baja la aplicación que se llama Wi-Fi Sensor ¿cierto? y ya ahí te dice cuál es la dirección IP de ese teléfono y cuál es el puerto que debes utilizar sí ahí te dice la dirección y el puerto por supuesto se va a conectar sobre Wi-Fi digamos que está bien porque no lo puede hacer el scan simultáneo sin interrumpir la conexión entonces en Wi-Fi Explorer Pro para Mac o para Windows no se va a las preferencias o los settings sin sensores le da clic en agregar o más y pone la dirección del sensor del sensor que dice mostrate en la pantalla que no se está viendo en esta ventana no sé si lo tenés abierto en otra ventana o verdad que sí hazte que voy a compartir el escritorio exacto entonces cancelate porque eso no nos lo vimos entonces ya una vez está abierta la aplicación en Windows o en Mac en Windows sería entonces en File Preferencias Settings creo que se llama oh en Settings ok y después entonces escoges el tab de sensores agregar pone la dirección 192 que te la dan el teléfono no si me la da acá ah bueno 4 2 10 este es un teléfono OnePlus y de aquí esta parte importante tienes que poner el puerto 19000 ah porque si no lo que va si no le pones 19000 va a tratar de conectarse por SSH pero no no tiene el teléfono no tiene ese tipo no tiene ese puerto abierto el 22 sino que es 19000 para hacer una conexión directa a la aplicación una vez que está agregado el sensor entonces uno ya después lo escoge aquí ya dice escaneando escaneando ahí dice que encontró 29 redes y ya aparecen o sea que ya todo lo que se está viendo acá en tu computador es lo que está viendo ese teléfono si es las redes que está escuchando con la nick ok son las redes que ve o sea o sea que si tú digamos en tu empresa alguien digamos que utilicen de esto como es Android cualquier persona Alex como los teléfonos que estábamos viendo allá en WLPC que eran Zebra pero son Android le puedes bajar esa aplicación ¿verdad? y entonces desde tu computador desde que tengas acceso a esa dirección IP vas a poder decirle al usuario abra esta aplicación deme la dirección IP que le aparece ahí la pones en tu ordenador y desde el centro de control vas a poder ver lo que ese usuario está viendo allá donde tenga el teléfono o donde tenga el dispositivo Android ¿correcto? correcto la otra ventaja es que digamos si no tienes si tienes un teléfono que soporta 6 GHz pero no tienes una Mac que soporta 6 GHz entonces puedes ver 6 GHz y también lo probé con con ese VPN Dell Scale y Zero Tire y funciona muy bien también para hacerlo totalmente remoto de que yo tengo que estar en el mismo lugar sino que Uy o sea que cualquier dispositivo Android al que tengas acceso IP vas a poderlo convertir en un sensor remoto correcto si tienes pensado integrarlo en el licenciamiento de Wi-Fi Explorer como una solución integral porque aquí veo que hay que pagar por la aplicación entonces si tienes un usuario por dispositivo puede ser restrictivo un usuario por dispositivo sí o sea si tú le dices si tú tienes un contrato de servicio con alguien y le dices a ver cárgate este sensor pues tiene que pagar por el sensor has pensado en una forma de licenciarlo junto con Wi-Fi Explorer para que puedas decir desde Wi-Fi Explorer puedes activar uno dos eso es tema que tú debes de saber tantos sensores incluidos en tu licencia o esta licencia extra colgada de Wi-Fi Explorer no lo he pensado pero bueno ¿cuál es el costo me imagino que hay ya de decir ¿no? 85 pesos que son como 5 dólares como 5 dólares de todas formas no estoy seguro pero si por ejemplo yo tengo ahora dos o tres Android yo lo pago una vez y me va y lo voy a tener los dos o tres Android en algo en algo corporativo por ejemplo si es para pistolas todas estarán bajo el mismo usuario el mismo cuenta o no no lo sé no lo sé yo tampoco es interesante eso sí porque por ejemplo para que sea sostenible y pues para que tú puedas seguir soportando la aplicación y yándole de comer a tu familia pues todos acá trabajamos sí y necesitamos que haya sostenibilidad en lo que hacemos pues entonces tienes que buscar un método de licenciamiento donde donde no sea una licencia perpetua porque el que lo compra ya le cae por vida y si lo va a poder instalar en 20 dispositivos pues no es no 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 lo puede instalar esas son reglas de Google o sea mientras sea tu cuenta de Google lo puedes instalar en los que sea sí pero la probabilidad de que sea tu cuenta de Google es muy baja porque al al tú configurar el teléfono con una cuenta pero si hago una cuenta corporativa que se llame pistolas arroba empresa punto com ajá entonces con esa sola cuenta se lo puede instalar a 200 pistolas de acuerdo o sea está o sea está la perspectiva masiva y está la perspectiva de por usuario David pone un ejemplo muy muy bueno que es un despliegue de dispositivos iguales no hace todo el sentido pero estoy yo estoy pensando en decir ok recibo un ticket de soporte oye levántate este sensor porque quiero ver que está pasando desde tu dispositivo este lo cual es súper valioso claro te evitas un viaje allá sí pero pero si le dices al usuario oye cómprate esta aplicación para subir desde la perspectiva de servicio no va a jalar por eso pienso que debería ser incluido bueno no sé no debería pudiera ser una buena opción nosotros usamos con dispositivos Zebra una aplicación que es una emulación de Telnet se llama Mocha vale y lo hace un chico solitario de Dinamarca y la vende a través de Google Play por creo que 15 o 20 euros vale pero claro nosotros yo manejo un parque de mil dispositivos entonces hemos hablado con él y nos sacó por un precio no me acuerdo no sé 1500 euros un código ilimitado de instalaciones vale entonces claro nosotros bueno hemos explicado que tenemos un parque y tal y nos dio un precio cerrado y una clave y con esta clave hemos podido habilitar sin necesidad de descargar de Google Play es decir nos dio una .apk y lo hemos instalado en todos los dispositivos de una organización es una forma que bueno en este caso hemos y claro esto me permitió es decir mi cliente me aceptó esta propuesta porque dijo vale bien pago 1500 euros o lo que sea pero ya tengo esta herramienta en uso bueno como una posibilidad porque módiles corporativos en mi caso que son Zebra yo no tengo instalado servicios de Google no utilizamos no puedo descargar claro porque si no necesito imagínate que los dispositivos utilizan preparadores en la plataforma logística que van por ahí arrastrando carretilla no voy a crear una cuenta Google para cada uno de ellos entonces los Zebras no tienen cuenta Google si yo no sé cómo será con Google pero yo sé que con Apple igual hay un límite son cinco dispositivos los que puedo usar en la misma cuenta entonces no es que también puedo instalarlo en 100, 200 no sé cómo será con Google todo eso tengo que investigar pues por ahora era sacar esta idea y hacerla disponible pero vamos a ver cómo porque también la herramienta WebExperger no está diseñada para manejar 100, 200 sensores o sea no uno va a sacar la lista y se necesita de una manera más pero no tienes o sea regularmente el problema con 200 endpoints es un tema de infraestructura a veces si tienes un ecosistema de 200 endpoints de los cuales dos reportan problemática realmente la problemática puede estar concentrarse del lado del endpoint y no de la infraestructura lo cual hace muy valioso el sensor porque pues estás viendo lo que está viendo o sea lo que vive el usuario en presente eso es muy muy bueno lo que estaba pensando porque hablamos de usuarios corporativos pero a mí me viene a la mente por ejemplo un estudiante que no es un usuario corporativo y que está teniendo problemas para acceder a una red educativa entonces si tú le dices al estudiante a ver pues tengo un problema con mi red wifi que la universidad está obligada a entregar o entrega como parte de su oferta si tú le dices al estudiante pues te tienes que comprar esto y decir pues no es de las cosas que hay que reflexionar desde la lógica del licenciamiento gracias por las sugerencias vamos a a pensarle a lo mejor ya más interesante que Paje el quien maneja wifi explorer pro es decir quien maneja esta conexión que la la disponibilidad de aplicación es decir que como está diciendo Juan Carlos te puedes descargar aplicación y arrancar las gratis pero no la puedes usar con un token o algo así que el wifi explorer te cree un token lo compartes one time use o algo de eso tirando ideas que valía contra la licencia de wifi explorer por ejemplo esto para los que están llegando tarde llegó el el fan número uno de Ubiquity Diego Huertas dice Dieguito bien o que Ubiquity claro ah que no venga irá parcero le muestro que se lo se lo perdió Adrián lo voy a parar de compartir un momentico que es que hay algo importante que compartir acá espérese a ver yo veo donde está acá está mira mira que me hizo esto el fondo de pantalla que nos enviaste a todos o que ese ese a ver por acá en Valencia donde está Diagueto ah Diagueto ahí llegó el fondo de pantalla que tenemos todos ahora en el móvil en el pc en el en todo enamorado de Ubiquity sigue Luna sigue Luna yo ahora voy la siguiente semana voy a una red Ubiquity 100% eso eso te tomas foto y ya cambiamos tu foto por la tuya un estudio si voy a hacer un estudio obviamente ya el estudio ya está ya está ya tengo el resultado nomás tengo que formalizarlo o hacer como que voy con el psychic y eso la respuesta es tienen que tirar Ubiquity nomás tengo ahí que mostrar algunas gráficitas listo bueno Adrián comparte otra vez para los que acaban de llegar lo que Adrián nos está mostrando es de que si tenemos un teléfono Android le instalamos una aplicación que se llama Wi-Fi Sensor entonces ya aquí en Wi-Fi Explorer Pro ya sea de Windows o Mac que ya los tenemos para dos y todos los que estuvieron en Valencia ya tienen licencia para eso entonces le pueden agregar un sensor remoto y va a ser este dispositivo la aplicación le va a decir qué dirección IP tiene y entonces vas al sensor remoto ahí Adrián le muestra dónde agregar el sensor le pones esa dirección IP que te sale en el teléfono en el puerto 19000 y ya vas a estar utilizando un teléfono Android como sensor remoto qué padre está buenísimo listo Marco ya que llegó usted parcero estoy aquí ya por fin estaba hablando conmigo estaba hablando el fondo el fondo de pantalla de José es buenísimo José no puede ser a ver José habla para que se vea en la grabación la foto me va a martirizar por muchas sesiones esto ya se va a quedar ya permanente y además propongo que sea el fondo de pantalla permanente para Tesos para que se vea bien quien está promocionando Ubiquiti en Tesos el fondo oficial no no esto aparte de de darle ahí carrilla a Diego es de que todos sabemos de que Diego es un experto en Cisco yo creo que cuántos si si hay wireless de Cisco en Colombia Diego uno y ahí está presente es para los que no conocen la historia él es un experto en Cisco pero entonces siempre cuando hemos hablado de Ubiquiti que yo tengo equipo de Ubiquiti acá muchos brincaron Waja Wiquiti como así pero eso no es Enterprise eso es para la casa es basura dijeron algunos por ahí pero no Wiquiti ha estado saliendo con detrás del mercado de Enterprise y con equipos con switches con con APS y demás y pues tienen un AP de acótalo parcero acótalo a ver acótalo por lo que dijo la gente de Ubiquiti no lo que diga yo lo que digas tú la gente de Ubiquiti ha dicho o sea tenía un scope específico están queriéndose mover punto número uno punto número dos es tan barato que se ha implementado no de la mejor forma en ambientes empresariales cuyos casos de uso no necesariamente corresponden al diseño del equipo o sea aguas aguas no no es que esto es blanco y negro y todos son malos los que no les gusta y todos son buenos los que sí les gusta no estoy tan seguro hablemos en o sea hablemos en claro hay casos de uso en donde hay una aplicación muy interesante es más yo siempre he dicho cualquier access point en una red corporativa puede funcionar siempre y cuando la red esté bien diseñada y esté y bien configurada porque hemos visto redes de Sisto y Aruba y Rukus hemos visto redes de Enterprise que son basura como está configurado pero entonces si estás aceptando que Wikity es bueno si lo diseñas bien es bueno no no es pero igual TP-Link pero igual igual TP-Link sí sí o igual este Aero pero igual el que me digas porque básicamente todos utilizan como el mismo conjunto de chipsets no este igual Netgear quiero decir o sea cuál va a ser el tema pues por poner un ejemplo no hasta hace muy poquito te estoy hablando de años hasta hace muy poquito Netgear habilitó los canales de DFS no los podías usar wow si me explico hay esta marca Ingenius que se metió al mercado corporativo y vas y dices si está bien diseñada si está bien pensada pero pues nomás puedo utilizar cuatro canales que no son DFS pues sí o sea en 5Ghz me sirve de mucho pero pero más bien no me sirve de nada porque estoy replicando el mismo ambiente de 2.4 ¿me explico? este sin duda sin duda hay ambientes que que las soluciones de bajo perfil no tienen pues los mecanismos de gestión de ruido este que no los tienen y ahí las 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 aplicaciones Enterprise hablando de Cisco puede o sea tú puedes hacer muy resiliente el dispositivo desde la infraestructura a los ambientes de ruido y claro y a lo mejor no estamos diciendo de que Ubiquity va a reemplazar despliegues de Cisco o de Mist no va a poder lo ha hecho tan lo ha hecho pero no es que vaya tan lo ha hecho que Cisco y HP ha sacado una oferta equivalente para competirle a Ubiquity claro pero entonces la infraestructura y todo el backend que tiene digamos Mist y la inteligencia artificial que tiene y todo lo que ellos utilizan eso no lo puede igualar ninguno ni Aruba hasta por eso creemos que Aruba compró a Mist entonces hablando de Aruba Marco estuvo en HP Atmosphere esta semana Marco ¿cómo es la vuelta? ¿cómo le fue? ¿qué pasó por allá? El grupo de Techfield me invitaron ahí estuve ahí con ellos y como hicimos hace un mes con Mobility Field hicimos lo mismo hicimos presentaciones y todo esto hablando con solamente HP y Aruba esta conferencia era HP y Discover pero en antepasado estaba Aruba Atmosphere este estaba mezclado entre los dos estaban en la misma conferencia esta vez pero ya está mucho menos la parte de Aruba Atmosphere era más HP y Discover pero hablamos mucho de esto en la conferencia hicieron este varias cosas bien interesantes hicieron una en la conferencia hicieron toda la conferencia estaba cubierto con Wi-Fi 7 no Wi-Fi 6 era Wi-Fi 7 con 6 GHz todo esto en los datos que nos dieron dijeron que había unos 500 un poco de menos de 500 clientes que eran de Wi-Fi 7 entonces eran poquitos porque eran más de 14 mil personas ahí pero 500 de estos clientes eran de Wi-Fi 7 y vieron muchas cosas así y hicieron que en la conferencia el primer día el Wi-Fi tenía tenía problemas Keith Parsons y yo estábamos ahí y yo estaba sentado en una mesa Keith estaba unos tres cuatro al lado de mí yo tenía buena experiencia Keith ya no pudo hacer nada con el Wi-Fi y dijeron que ellos sabían de los problemas y lo iban a arreglar el próximo día y ya el próximo día ya funcionó funcionó mucho mejor pero esto era buen un buen idea de averiguar cómo cómo pasó ¿Qué hablaron de Miss? Marco ¿Qué hablaron de Miss? ¿De Miss? No de Aruba ellos hablaron un poco de Miss de Juniper y todo esto Troy Martin en actualidad hizo un blog post sobre esto y de qué está pasando ellos no pueden hablar mucho de esto y hablaron poquito pero ya estamos comprando Miss Juniper ya por unas cosas y ya eran todo pero este este blog post que hizo Troy Martin es muy buena para averiguar qué qué van a suceder con ellos hablaban un poco de ahí ¿cierto? Sí pero ahí lo va a desarrollar a Aruba o lo van traer de todo el desarrollo de Miss no hablaron de qué van a hacer con ellos no pueden hablar de esto por los regulatorios ellos no no por legal no sé cómo se dice legal 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 por por legal razones legal no pueden hablar de estas cosas ellos no no pueden hacer lo puse en el chat Fernay ¿o en el chat está? Sí pero me como la inquietud de los los issues que tuvieron en el primer día que ustedes como estuvieron con Donkit y tú estuviste ¿tú crees que esos issues se hayan dado referente al uso de Wi-Fi 7? No los problemas eran de estos APs que usaron son nuevos nuevos y el el code country no el code el firmware el firmware todo esto estaba nuevo entonces tienen bugs bugs y esto y esto fue lo que pasó nos dijeron ayer por la tarde que la cosa que vieron era que había un bug que hicieron varias cosas y por eso pasó pero este este solamente ya el segundo día ya fue mucho mejor la experiencia por la razón por la que Cisco no ha sacado Wi-Fi 7 que la razón por la que Cisco no ha sacado Wi-Fi 7 esto sí esto habló hablaron en ya no vamos a hacerlo porque ya no en esta conferencia hablaron de esto y nos dijeron que ya tienen este AP de Wi-Fi 7 la razón que lo tiene es que las personas que escuchen Wi-Fi 6 Wi-Fi 7 7 es mejor es mucho mejor entonces voy a comprar 7 solamente están tienen esto por esta razón pero estos AP quisieron hacer más con estos AP entonces añadieron un un port de USB un segundo port de USB un segundo radio de IOT también tiene dos radios de IOT dos portes portos 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 de USB USB para dar más de Wi-Fi 7 en este radio tienen varias otras cosas para añadir bueno Marco pero entonces si le agregan dos puertos USB y el puerto IOT y los otros radios de 2, 4, 5 y 6 que va a pasar con el consumo de potencia con PoE eso ya con los dos requiere para usar estos requiere BT pero con estos tienen 10 watts no sé cómo se dice 10 watts tiene 10 watts para usar entre los dos entonces si uno requiere 4 watts puede decir este utiliza 4 el otro tiene 6 o 5 5 o 3 7 lo que sea puedes puedes cambiar pero tiene por USB tiene 10 watts que puede usar entre los dos pero requiere BT potencia de BT entonces PoE este este es lo que hablaron de Jennifer solo un poco de esto también hicieron el Keynote en el Vegas en el Speed de Vegas que está ya esta cosa hicieron un Keynote ahí adentro de esto fue bien malo meternos ahí si mucha gente afuera esperando si muchos estaban afuera esperando y estaban líneas muy largas de miles de personas porque en total habían cuantos fueron a esas como 16 mil personas dijiste 14 mil 14 mil creo que 14 mil personas ahí esta conferencia era de Aruba Atmosphere y HPE Discover entonces eran los dos entendiendo que HPE Discover es el evento de presentación tecnológica de todo HPE o sea servidores de Center Green Lake todo esto o sea que lo que fue Aruba o Warless era una fracción chiquitica una fracción de todo lo que es HPE si wow tengo fotos si oh si comparte por favor yo estaba buscando acá pero entonces hágale parcero comparta mientras tanto David vas alistando hablar un poquito de lo del 9800 de lo que mencionaban por ahí en LinkedIn si fue realmente es una chorrada una tontería pero que puede afectar a quien tenga no tenemos controladoras que gestionan un montón de países en el mismo dominio regulatorio y resulta que tienen un back yo me he desplegado cuatro controladoras 9800 y parece que al menos en las cuatro sí en tres que tengo desplegadas en versiones 17 17.3 17.6 y 17.9 pasa ese problema y es que en el momento en el que añades un país del mismo dominio regulatorio por ejemplo Bielorrusia y ese país está preconfigurado con un auto channel en los canales 1.5 9 y 13 entonces te suma esos canales al auto channel de 1.611 pero te lo añade a todos los RF profiles que tengas configurados y si por ejemplo le tienes configurados un RF profile uno para Grecia otro para en Grecia tienes dos sedes en Turquía tienes otras dos sedes o etc y vas poniendo o sea a todos los RF profiles te los va a estropear de esa manera te va a poner que todo el RF profile te funcione con canales 1.5.6 9.11 y 13 y el problema es que es prácticamente invisible no lo ves en los cambios de configuración y solamente si entras a la parte de APs y listas los APs en 2.4 es cuando ves de repente esos canales o en mi caso fue creo que haciendo una captura de paquetes que de repente vi que el cliente estaba en un canal que no esperaba y no se ve o sea realmente de hecho tenemos el DNA Center y en el DNA Center tampoco se veía esa incidencia bueno pues básicamente esa es la historia ya te digo al final me he desplegado 4 controladoras y pasa eso lo he probado en esas 4 versiones en la 16.12 no me pasó no me he ido a versiones anteriores pero eso en 16.12 no me pasa y 17.3 6.9 17.6 3.9 sí que me ha pasado ese problema perfecto gracias he abierto he abierto un caso con Cisco y pues eso lo estarán investigando a ver si abren un bug nuevo o actualizan un bug en el que realmente lo que estaban tenían reportado era que Israel tenía como autochannels el 1.5 9.13 era el único lo único que tenían detectado pero no habían detectado que sumaba todos los canales al resto de RF Profiles que es realmente lo que pasa perfecto gracias David por compartir vaya tontería vaya tontería tremenda tontería a ver Marco eso ya es adentro de la esfera este es adentro de la esfera este me llevó 20 minutos de llegar desde donde estoy hasta el final de este cuarto el esfera está ahí atrás se ve un poquito ahí este es el por allá este es el puente este es el puente ese que comunica del hotel allá atrás sí sí nos llevó más de una hora de llegar de donde estoy en esta foto hasta hasta nuestro hasta la esfera pero por suerte estaban bajo techo y no afuera porque estaba como a 40 grados ¿no? sí tengo otras fotos acá este es el esfera ahí ya están afuera adentro del esfera adentro ok aquí estamos así aquí está el escenario principal el que habla pues la estella wow stage y este es es una pantalla grandiosa Diego diciendo wow de algo de HP lo grabaron este es el elemento de HP adentro ahí y después este es un video oiga les debió haber costado una pasta una feria hacer ese evento ¿no? ¿un qué? dinero les debió haber costado mucho dinero para ir adentro de esto sí cuesta mucho pero por esto fue gratis por nosotros no sí pero digo yo a Aruba Aruba le debió haber costado no ellos pagaron muchísimo por esto sí muchísimo por esto vayamos olvidando del nombre de Aruba HP HP Networking HP Networking pero fue buenísimo esta parte aquí está Neri Antonio Neri el CEO de Aruba hablando de todo esto hizo keynote ahí y hablaron un poco de Juniper no mucho pero hablar un poquito de Juniper solamente no podemos hablar de esto queremos tienen que esperar hasta el enero averiguar qué vamos a hacer hasta después de que ya está todo listo pero ya después fuimos tuvimos varias charlas sobre ahí mismo en el Sphere o fueron a otra parte ese fue en otra parte en un cuarto hicimos varias cosas con SM Subject Matter Experts no sé cómo se dice esto sí SMEs SMEs sí hablamos con ellos hicieron varias cosas como Mobility Field Day ahí varios grabados después hubo un concert concierto concierto ajá concierto de Dead Forever de Ungrateful Dead hicieron un concierto ahí aquí fue esto o sea les tocó volver a la esfera sí y otra vez demorarse para una hora para entrar sí fue un un wild fue wild muy salvaje pasó esto pasó esto estaba wow claro pero estuvo bien también llegó aquí está el CEO de Nvidia no me recuerdo su nombre pero es Nvidia es uno de los negocios más grandes del mundo la empresa más valiosa del mundo al momento más que Apple la empresa más valiosa del mundo al momento sí él nos habló con este fue en el keynote nos habló aquí está se ve su cara un poco mejor y después hablar un poco en este este fue en otro lugar nosotros estábamos en o sea que iban de aquí para allá y de allá para acá o sea que caminaron bastante ¿no? sí bastante cambiamos de lugar hablar un poco de Private 5G no mucho pero un poco también tuvimos Jennifer Jennifer Hoover con su ¿cómo es que llaman? sí hicieron varios grabados con ella con este Puppet estaba ahí con nosotros y ya esto es lo que fue estuvo muy bien gracias por compartir igual queda mucha mucha especulación de lo que de lo que ha pasado hasta ahora de lo que pasará de lo que vendrá muchos están diciendo que van a matar a Miss que van a matar a Aruba que no se sabe que va a desaparecer no se sabe si ellos están hablando de AI y creo no sé si fue alguien comentaba tal vez tú Marco de que todo lo que están mostrando eran como copias de lo que hace Juniper ¿no? sí hablaron de Aruba Central y mucho mucho de esto de la versión nueva pero casi todo lo que hablaron fueron Juniper ya está haciendo hace muchos años Juniper está haciendo esto está haciendo esto y es como están copiando todo pero bueno lo compraron eso sí por eso lo van a comprar porque por lo legal porque ya lo compraron porque la la acción dejó de cotizar el día del anuncio y pusieron ya un un top de precio por acción o sea esto es una cuestión de tiempo yo creo que no es una cuestión de si pasa o no pasa es solo una cuestión de tiempo yo la verdad por metiche me metí a la llamada de Nery a accionistas un día después del anuncio y hablaba que por la conformación de Juniper y la conformación de HP que había mercados en los que no tenían que solicitar autorización de competencia y que eso iba a simplificar mucho el proceso de pero lo que lo que puso Sergio ahora por ahí es de que al parecer en Europa ya le abrieron investigación a ese a ese merger ¿no? a esa ¿cómo se dice? Inglaterra ni siquiera Europa sí pero es Inglaterra acuérdate Inglaterra no juega con Europa ¿fusión? sí de la fusión pero es Inglaterra digo no estoy haciendo nada ningún inglés pero ya no juega en el mercado europeo ya después de Brexit otro cuento otro cuento ya es una isla más sí bueno Celso ¿qué dice mi negro? ¿bien o qué parcero? bien bien mi Fernet ¿cómo vamos? bien mi negro por acá ándole por acá por acá que tuvo Diego hombre no nos dijo nada imagínese fue calladito y salió calladito así se mueve Diego como las sombras no deja rastro pero ahí dejó rastro en WLPC Valencia que habló un poquito de lo de los puertos marítimos y todo de lo que en el mundo en el que vivís vos Celso a ver cuándo hablamos a ver qué qué nos puedes compartir y qué nos puedes enseñar y todo porque ustedes ahí también utilizan esas antenas ¿cuáles que son? Altai Altai Network Altai Network sí después hablaremos de eso que tienen unas unas cosas bien interesantes entonces listo para WLPC México que se viene ahora en noviembre tenemos ya fechas de 9 al 13 9 9, 10 y 11 sábado, domingo y lunes van a ser los bootcamps pues por ahora tenemos el de Diego Huertas que es el de la certificación de Jámina y Víctor Bautista nos va a dar el CWNA no sé de los que van a asistir qué otros intereses tengan o si tienen otra otra clase que les gustaría ver o recibir o que se ofrezca ya para asistir esta conferencia es para ustedes para la gente entonces que sean los que que sean los que participan los que decían qué es lo que se va a dar entonces si se da la clase de de Jámina como certificación de 3 días de bootcamp esa es una opción la de CWNA que va a dar a Víctor Bautista es la otra si no se junta suficiente gente para la una o para la otra pues entonces no la damos pero si vamos a dar ya de hecho la de Jámina esa se va a dar así sea con pocos o muchos es una gran oportunidad para los que se quieren que ya están certificados en el Cajado y se quieren certificar en Jámina esa es una oportunidad de oro porque va a ser la segunda que se va a dar en castellano en español a nivel mundial la primera se dio en Valencia la segunda certificación se va a dar en México a nivel mundial oficialmente la primera se dio en Phoenix en febrero este año y pues ya Peter McKenzie ha dado otras clasecitas por aquí por allá pero entonces nosotros vamos a traer esto a Latinoamérica en español en castellano para que se certifiquen oficialmente con Jámina entonces es una oportunidad que no se ve todos los días y es una clase que no se puede simplemente programar de un día para otro le estamos dejando saber con anterioridad de que se va a dar en México 9, 10 y 11 de noviembre entonces para los que porque ¿qué es lo que va a pasar? eventualmente Jámina está ganando mercado al punto de que en empresas te van a requerir de que si quieres participar en una licitación tienes que tener o un ingeniero certificado de Cajao o un ingeniero certificado de Jámina o los dos qué sé yo entonces eso se va a convertir en un requerimiento para muchos proyectos entonces tener eso en cuenta es una de las herramientas que está ganando mercado rápidamente y más que todo en la parte de diseño entonces lo de Survey también se está moviendo a pasos agigantados y entonces lo que se está buscando es de que nosotros en Latinoamérica también tengamos esa oportunidad de certificarnos y tener conocimiento acerca de otra herramienta que a lo mejor no sea una prioridad ya pero eventualmente eso lo hemos visto no Luna en el pasado con Hermagne de Cajao que empieza esa competencia y eso pues nos afecta y nos beneficia al mismo tiempo y la oportunidad de certificarnos y tener conocimiento de esa herramienta pues nos abre opciones nos abre opciones en caso de que una no nos dé pues ahí tenemos la otra y si la empresa donde vamos a trabajar requieren una o la otra porque lo que está haciendo UCI y lo que están haciendo los de Hamina es también de que se están conectando directamente con los fabricantes entonces están permitiendo ¿Qué es? ¿Que te amarran o qué? Deep pockets Claro, claro ¿Qué estás diciendo? Se necesita feria Pero entonces la triste realidad es de que si Hamina va a ser el competidor número uno de Cajao y muchas empresas van a empezar a ofrecer y a requerir eso a luego nos va a tocar empezar a aprender de cómo es que funciona Hamina y qué se puede hacer y qué no se puede hacer con uno o el otro entonces Falta falta ver lo que diga Google y los grandotes Claro, claro que esas cosas ya vienen también con lo de open intent eso también está ganando terreno o sea estamos en un punto de convergencia muy interesante en la industria y pues nosotros ahí tenemos que de una u otra manera tener conocimiento de todos ya sé que no lo utilicemos pero sabemos que existe y sabemos que hay otras opciones allí Marco Marco está trabajando ¿Podemos hablar del dron? Marco ¿Mi dron? ¿Sí? ¿De qué quieres hablar? No sé ¿Se puede hablar o estás trabajando en algo secreto por ahí? No, no es mucho secreto un poco No es mucho secreto entonces Marco pero, 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 pero no lo veo muy confiado no, no es bien interesante lo que está haciendo es patentable nada más aguas está trabajando en un dron ayer lo vi donde se va está tratando de hacer Surbase tiene un Raspberry Pi y tiene mejor dicho todo montado para hacer Surbase con un dron y va a alimentar a Inno ahí no AI ¿Se acuerdan la aplicación que vimos hace poco que es de online y eso? Entonces le alimenta información porque utiliza latitud y longitud o sea coordenadas de GPS ¿No Marco? Sí Para dejarles saber al software dónde se está capturando qué en qué latitud y longitud ya veremos de precisión y veremos de qué otras ventajas y desventajas ha de tener eso porque siendo GPS indoors han de haber algunas limitaciones pero entonces ya eso lo veremos Entonces volviendo a lo de México si alguno de ustedes tiene algo digamos que me gustaría que dieran tal clase en México listo entonces miramos a ver cómo juntamos la gente y eso para que se ofrezca esa clase y esa oportunidad ya sea una certificación ya sea conocimiento que quieran adquirir en un campo específico entonces lo promocionamos y miramos a ver qué podemos hacer entonces se viene en México hoy viernes 21 de junio del 24 sesión 208 de Tezos en Wi-Fi sesión interesantísima donde tuvimos la oportunidad de saber qué fue lo que pasó en HP Aruba Discovery Atmosphere que es más HP que Aruba en Las Vegas Marco Houts nos compartió hablamos también de qué más hablamos hoy hombre me falla la memoria hablamos de hablamos de todo y no me acuerdo de nada hablamos de las vulnerabilidades dijimos de CVE quiere decir Common Vulnerabilities and Exposure o sea que es exposiciones y vulnerabilidades comunes eso es lo que es CVE que Metri Metri dijimos ¿cómo se llama? Mitre 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 son dos frameworks una organización Mitre son los que reportan en todas estas vulnerabilidades que hayan en cuestión de seguridad y se encontró una en Wi-Fi entonces ahí en los detalles del chat le dejamos los enlaces también hablamos de una tontería que tenía David García acerca de controladores y dominios regulatorios y un desorden que al generar palanes de canales según el dominio regulatorio puede sugerir 1, 6 y 11 o 1, 5, 9 y 13 o mezclarlos y entonces ocultamente dejar de que los APS estén haciendo cosas que no estarían a la recomendación de despliegue en 2.4 en especial WLPC México del 9 al 13 de noviembre en el Bel Air estoy por confirmar esos detalles yo creo que nos llegamos al final de esta sesión gracias a todos por venir de España de Colombia de hola y Jesús Guevara al fin no pudo hablar el micrófono no le funcionó ¿de dónde conecta Jesús Guevara? aló aló Jesús Jesús bueno a lo mejor se conectó pero está viendo YouTube por otro lado de todos modos David García España Luna Antonio de España siempre nos acompañan bastante más a tener que crear una sesión que no sea los tesos de wifi sino los tíos del wifi joder venga tío entonces vamos a tener otra sesión parecida pero bueno gracias a todos por venir se les quiere gratis nos vemos la próxima semana ya Dios mediante la próxima semana estaré por allá en la madre patria ah no en viernes estaré en Francia bueno de todos modos el lunes salgo para España con la familia por allá nos hablaremos la siguiente sesión será por allá de ese lado del mundo entonces feliz fin de semana a todos que la pasen bien hasta luego nos vemos adiós hasta luego hasta luego listo Dios ahí nos estamos hablando si quieren hasta luego también se me olvidó decir que Adrián nos mostró hoy lo de cómo convertir un sensor de un teléfono de Android en un sensor de wifi explorer pro buenísimo ya me voy a poner a jugar con eso a ver cómo es la vuelta porque está interesante entonces hay que apoyar hay que apoyarlo entonces tenemos que utilizar esa herramienta para comprar Android ah ya tienes un ah si nos tocó usted ya tiene uno ¿no? un Samsung Marco tiene como cuatro teléfonos eso anda con dos Android dos iPhones un flip phone fue el fue el único valioso del del deep dive en Phoenix de de wifi of loading en un teléfono Android un Google Pixel 7 Pixel 7 sí el que tengo por acá a ti al mexicano le dieron el refurbish a los otros se los dieron nuevos nuevos ah listo señores ahí nos vemos entonces hágale bye